Hoy llegamos al final del capítulo 3, llegamos a la mitad. A partir del capítulo 4, Pablo va a seguir diciendo algunas cosas que tienen una misma línea, pero ya vamos a entrar en otro contenido. Pero hoy vamos a concluir el capítulo 3 y voy a pedir que oremos primero al Señor para que pueda bendecir la predicación de su palabra. A una cosa antes, el día 2 de diciembre, sábado 2 de diciembre, a las 4 de la tarde, reunión de mujeres. Así que todas las hermanas con tiempo, si pueden preparar su agenda y ya reservar ese día, sábado 2 de diciembre habrá reunión de mujeres aquí a las 4 de la tarde. Entonces ya pueden ir reservando eso. Y el campamento sí que les animamos a ir reservando los que piensen ir porque nosotros en enero tenemos que decirle las plazas que iremos. Si alguien lo reserva luego igual no nos dejan ampliar. Entonces tenemos que tenerlo todo bien listo para enero. Por lo menos las reservas. Luego completar el pago tenemos hasta finales de febrero, primera semana de marzo. Pero la primera de enero debemos saber ya cuántos vamos y la reserva exacta. Así que aquellos que quieran en el teléfono de la iglesia pueden contactar y las reservas las están llevando el hermano Jonathan Manrique. Por la librería sabrán, están Tony y él y junto a su hermana, su hermana, perdón, bueno, su hermana y su esposa. Las dos cosas. Lo bueno de estar casados en Cristo es que somos esposos y hermanos. Así que junto a su esposa también está haciendo las reservas. Vamos entonces a orar y pedir que el Señor nos hable. Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder cantarte alabanzas. Señor, vamos a estar toda la eternidad adorándote. En una eternidad gloriosa donde no hay maldad, no hay dolor, no hay injusticia, no hay muerte, no hay enfermedad. Señor, vivimos en un mundo caótico, lleno de odio, de muerte, de sangre, de enfermedades que hacen sufrir a las personas que las padecen. Pero nos espera una eternidad sin nada de eso, solo gozo, alegría, paz y justicia por siempre. Y estaremos allí aquellos que estemos en Cristo, Señor. Por eso te ruego que uses a tu iglesia para seguir proclamando tu evangelio y que cada día más personas estén en Cristo. Señor, hoy prepara nuestro corazón para entender las verdades de tu palabra. Tu palabra es poderosa. Es espada que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra es viva y eficaz. Por eso sé que nunca vuelve vacía. Así que te ruego, Señor, que hables a cada uno de los que están aquí conforme a tu propósito. Señor, que toques corazones, que conmuevas a tu pueblo y que nos lleves a darte más la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero empezar con una cita de un autor llamado Edmund Clooney que dice así. La unión con Cristo es la doctrina central de cómo Dios habita con nosotros. Esa unión es obra del Espíritu Santo enviado desde el trono de Cristo en gloria. No solo estamos unidos a Cristo como nuestro representante que vive, muere y resucita por nosotros. También estamos unidos vitalmente a Cristo por la presencia de su Espíritu. No nos ha dejado huérfanos. Él viene a nosotros y habita entre nosotros en nuestros corazones y en nuestras reuniones como su iglesia. Qué hermoso saber que estamos en Cristo, que tenemos vida en Cristo, que nuestra esperanza está en Cristo, que todo lo que mueve nuestra vida de fe, el estar hoy aquí reunidos, el seguir caminando y creciendo en santidad, el adorar al Señor. Todo es debido a Cristo, ya que estamos en Cristo, ya que estamos en Él. Lo más importante de nuestra vida es eso. No si estamos en España, en Perú, en Ecuador o en Brasil. No si estamos en una empresa reconocida o una menos conocida. No si estamos en un alto cargo o si estamos en un puesto más modesto en una empresa. No si estamos entre los que se consideran ricos de nuestra sociedad o entre los que se consideran clase media o entre los que se consideran clase baja. Lo más importante de nuestra vida es si estamos en Cristo. Esa es la pregunta que marcará toda la eternidad. Porque ricos y pobres, hombres y mujeres, europeos, asiáticos, africanos, americanos, estén en Cristo, si están en Cristo, todos van a pasar la eternidad en el mismo lugar. Porque ahí no habrá distinción. Ahí lo único que va a impedir pasar allí o no la eternidad es esa pregunta. ¿Estás en Cristo? Pablo está queriendo exaltar esa verdad. Pablo está queriendo a lo largo de su carta a las iglesias de Galacia mostrarles que es insensato. ¿Recuerdan cuando empezó Gálatas? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¡Necios! ¡Qué cosa más absurda! ¿Qué era eso tan absurdo? Que habiendo escuchado de Cristo crucificado, del Evangelio, de la gloria de Dios en Cristo, ahora queréis volver a ganaros vuestra propia justicia. Os han convencido, os han engañado y os han seducido para que penséis que necesitáis a Cristo y algo más. Que necesitáis a Cristo y vuestro buen comportamiento, que necesitáis a Cristo y vuestra obediencia, que necesitáis a Cristo y vuestras buenas obras. Cuando Cristo es todo, cuando Cristo es suficiente. Y si no es solo Cristo suficiente, entonces no sirve de nada a Cristo. Porque si estás pensando que hay que añadir algo más a Cristo, le estás diciendo a Cristo, tu obra no fue consumada. Tu obra no es completa. Tú no me has salvado. Tú has hecho una parte. Yo tengo que hacer otra. Y eso es tremendamente peligroso. Porque es el fundamento del catolicismo romano. Cristo más otras cosas. Gracia más otras cosas. Fe más otras cosas. Lo que nos separó profundamente del catolicismo es que nosotros entendimos a la luz de la palabra que no era más nada. Era solo Cristo. Era solo gracia. Era solo fe. Pero tranquilos que yo sé que cuando hacemos esto y enseñamos estas verdades, muchos piensan, ¿no? Como, ah, entonces, como es solo fe y gracia, vivamos como queramos. Pero tranquilos que Pablo sabe lo que hay en los corazones. Dios sabe lo que hay en los corazones. Y más adelante, en la carta, Pablo irá, ah, ah, pero no uséis vuestra libertad como pretexto para la carne. Porque también Pablo nos enseñará que si estamos en Cristo, hay una vida que lo manifiesta. Pero esa vida no nos lleva a estar en Cristo. Esa vida es el resultado de estar en Cristo. Es diferente. Es diferente pensar que ser santo me lleva a la gloria. O es diferente pensar que estar en la gloria ya en Cristo me lleva a ser santo. Ese orden cambia muchas cosas. Así que Pablo está exaltando la suficiencia de Cristo. Y que nuestra justicia es mediante la fe en él. Y empieza así nuestra última parte del capítulo 3. Recordando la ley y sus fines. Si recuerdan la semana pasada el mensaje para qué fue dada la ley. Pablo era muy contundente enseñándonos cuál era el fin de la ley, ¿no? Mostrar que éramos terriblemente pecadores. Que no teníamos esperanza. Que éramos malvados. La ley nos dio a entender que éramos inmorales, codiciosos, mentirosos, orgullosos, soberbios. Y entonces nos puso contra la pared y nos enseñaba algo. Tu única esperanza se llama Cristo. Porque en ti no hay esperanza. Y la ley te lo está diciendo. No hay esperanza en ti. Solamente en Jesús. Y Pablo está terminando este capítulo 3 y sigue hablando de la ley. El versículo 23 y 24 usa una expresión preciosa. Que si la entendemos es muy bonito. Dice, y antes de venir la fe. Antes de venir la fe. Esa expresión antes de venir la fe. No es que no hubiera fe en la tierra. Se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a la obra redentora de Jesús. A la obra de la cruz. A eso se está refiriendo. Antes de venir la fe. Estábamos encerrados bajo la ley. Hay diferentes palabras para ese encerrados. A mí la palabra encerrados la entiendo. Pero hay una palabra que me gusta más. Presos. Atados. Lo que Pablo está diciendo. Yo no sé si alguna vez tú has visto. Sabes cuando pones Pablo y Silas en Google. Te sale una foto. Siempre que salen Pablo y Silas sentados en una prisión y amarrados con cadenas. Que yo no sé qué día se le hicieron. Me imagino al carcelero por ahí. Pablo diciendo. Echame una foto aquí con Silas. Para que la gente en la posteridad entienda nuestros dolores. Pero. Pero es una ilustración buena. Las prisiones de ahora son el palace. Comparado con las prisiones de antaño. Las prisiones de ahora. Uno puede estudiar. Tiene patio. Gimnasio. Tres comidas al día. Hasta merienda. Si eres celíaco. Te lo adaptan. Musulmán. Pues sin cerdo. Y ahí. Un menú para cada quien. Algunos han salido. Hasta un sueldo en España les dan. Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces no había una letrina para ir al baño. Era todo en el mismo cuadrado. Muchas veces encima. No había higiene. Además. Estabas todo el día. Con las manos atadas. Y los pies atados. Sentado. Inmóvil. Por eso muchos morían en prisión. Morían de enfermedades. Morían de un virus. Morían de infecciones. Morían de esas cosas. De humedad. Porque eso era húmedo. Ahora no. Ahora salen mejor de lo que entraron. Pero lo que está diciendo Pablo es eso. Que así estábamos nosotros con la ley. Presos. Presos. Confinados. Para la fe que había de ser revelada. La ley nos tenía presos. La ley mostraba nuestra condición de presos. La ley mostraba nuestra condición de esclavos. Éramos esclavos del pecado. No teníamos voluntad propia. Sí. Hacemos lo que queremos. La gente te lo dirá. Yo hago lo que me da la gana. Sí. Dentro de lo que el pecado que es tu dueño te deja hacer. Porque yo te propongo algo. De hoy hasta final de 2023 no peques ni una vez. Te lo propongo. Un desafío. Como tú dices que haces lo que te da la gana. Yo te propongo algo. De aquí al 31 de diciembre de 2023. Ni un pecadito. Si realmente eres libre. Si realmente haces lo que quieres. Haz eso. Ni un mal pensamiento. Ni una mala mirada. Ni una mala contestación. Ni un sentimiento malo contra una persona. Ni una codicia. Ni una gota de orgullo. Ni un poquito de soberbia. Hasta final de año. Ahí me muestras tu libertad sobre el pecado. ¿Vale? No vais a poder. Porque la ley nos muestra que nuestra condición es presos. Encarcelados. Y nuestra única esperanza era la fe. Que había de ser revelada. Cristo y su obra. No había otra. No podemos quitarnos las cadenas. No podemos desamarrarnos la cadena que tenemos. No tenemos la llave. No tenemos el poder. Cristo. La fe que tenía que ser revelada. Vino a romper las cadenas. A traer libertad de las cadenas. Nosotros no podemos. Ningún preso se las quita. Tiene que venir alguien a hacerlo libre. La fe que había de ser revelada. Y dice. De manera que la ley. Ha venido a ser nuestro hallo. Para conducirnos a Cristo. La palabra hallo. Yo creo que para. Hacerlo más fácil a muchas personas. Podían haberla traducido diferente. La palabra hallo. Viene de una palabra griega. De la que viene una palabra que le sonará más. Pedagogía. Pedagogo. Alguien que enseña. La palabra hallo. Era una persona. Una persona en aquel tiempo. La gente rica. De buena condición. Conseguían un siervo. Una persona. Que su único fin. En la vida. Era custodiar. A un hijo. De esa familia rica. Lo criaban. Lo educaban. Le enseñaban. Le enseñaban valores. Y lo custodiaban. Para que no se metieran problemas. Para que no se metieran líos. Lo guardaban. Hasta que el hijo ya fuera mayor. Y ya no necesitara ese hallo. El hallo era temporal. Para la niñez. La infancia. La adolescencia. La juventud. Y lo único que hacía. Era custodiar a ese niño. Le enseñaba. Le instruía. Le ponía límites. Para que no los pasara. Eso es lo que hizo la ley con nosotros. Nos custodió en nuestra propia maldad. Puso límites. A nuestra propia maldad. Quita la ley de este mundo. Y vas a ver dónde va el mundo. Quita la policía. Quita la autoridad. Las cárceles. Las penas de muerte. Las condenaciones. Y vas a ver lo que hace la gente. Quita los radares de tráfico. Y vas a ver quién respeta las normas. Quita el castigo. Y vas a ver cómo actúa el hombre. El hallo custodiaba a ese niño pequeño. Que no sabía andar. Que no sabía de la vida. Lo instruía. Lo guardaba. Lo protegía. Le enseñaba. La ley hizo eso con nosotros. Fue un límite. Una enseñanza. Un freno. Hasta que viniera a quién. A fin de que seamos justificados por la fe. La ley nos custodió. Hasta el momento que Cristo apareció. Y nos puso ante Cristo. Y dijo. Yo ya no necesito estar más contigo. Yo ya no te tengo que poner límites. Yo ya no te tengo que custodiar. Porque ahora estás en él. En Cristo. En la fe que ha de ser revelada. El propósito de la ley era uno hermano. Llevarnos a Jesús. Llevarnos a Jesús. Dios no dio la ley para hacernos mejores personas. Dios no dio la ley para hacernos más buenos. Dios no dio la ley para hacernos más piadosos. Dios nos dio la ley para ir a Jesús. Mirábamos la ley y veíamos. Yo no sé. Yo no puedo. Yo no lo consigo. No veo salida. Soy malo, 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 malo. Pecador, 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 pecador. No hay otro resultado. Entonces la ley te va empujando. A tu única esperanza. Cristo. Y la fe que había de ser revelada. Por eso no podemos predicar el evangelio sin antes predicar la ley. ¿Cómo la gente va a ver su necesidad de Cristo? Si no saben que son malvados. ¿Y cómo van a saber que son malvados? Si no se les predica la ley. Ese es el orden. Es sencillo. La gente hoy muestra a Cristo. No a través de la ley. A través de su desesperación. Ves a Cristo. La solución de tus problemas. De tu matrimonio infeliz. De tu hijo en las drogas. De tu depresión. De tu angustia. Del vacío que sientes. Míralo. Está ahí. Esta es tu esperanza. Eso es lo que va a llenar. Eso es lo que te falta. Cristo parece un terapeuta para muchos. Una solución para sus problemas. Pero no. Así no hay salvación. Así hay una búsqueda egoísta. De sentirnos mejor. Usando a Jesús. Para arreglar nuestra vida. Pero no vamos arrepentidos. Vamos en busca de pan y peces. Vamos en busca de que nos cure. De que nos sane. De que sane a nuestra madre. Sane a nuestra familia. Arregle nuestro matrimonio. Pero en ningún momento vamos rotos. Llorando como un pedro. Llorando amargamente. Porque pecó contra él. En ningún momento van. Con la cabeza agachada. Diciendo. Esa cruz fue mi culpa. Esa cruz fue por mi causa. Eso es lo que hace la ley. La ley no te lleva a Jesús. Por panes y peces. La ley te lleva a Jesús. Porque donde iremos. Si solo tú tienes. Palabras de vida eterna. No importa. Si no me das panes y peces. No importa. Si no arreglas. Mi matrimonio. No importa. Si no. Sanas a mi madre. O a mi hermana. O a mi hijo. Yo voy a ti. No por eso. Eso es secundario. Eso es añadiduría. Si lo das. Gloria a Dios. Y si no lo das. Gloria a Dios. Pero yo voy. Porque necesito salvación. Y en mí no la encuentro. La ley me lleva a ti. Y me dice. Tú eres culpable. Pero ahí está la esperanza. De que la sentencia cambie. Y seas justificado. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Nosotros debemos entender. Que eso es algo que se anunció. A lo largo de la historia. Pero no todos creyeron. El problema es la falta de fe siempre. Hebreos 4.2 dice. Porque en verdad. A nosotros se nos ha anunciado. La buena nueva. Como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron. No les aprovechó. Por no ir acompañada. Por la fe. En los que la oyeron. Mira que es. Lo que no da provecho a la palabra. La fe. Te has dado cuenta. Predico. Cada semana. Para un gran grupo de personas. Los domingos. Para muchas personas. A lo largo de los años. He podido. Por la gracia de Dios. Predicar a muchas personas. Y oyendo los mismos sermones. Hay gente que cambia. Hay gente que no. Hay gente que se entrega a Cristo. Y gente que no. Hay gente que su matrimonio es restaurado. Y gente que su matrimonio sigue un desastre. Hay gente que su vida es restaurada. Y gente que su vida sigue un desastre. Hay gente libre del pecado. Y gente que sigue atada al pecado. ¿Por qué? Si es el mismo sermón. Porque no todos creen la palabra. Solo escuchan. Pero no va acompañado de fe. El problema es que tiene que ir acompañado de fe. No es solo escuchar y decir. Oye. Tiene lógica. Es verdad. Bien expuesto. Está escrito. Es creer la palabra. No es. La Biblia dice que Jesús me liberta. Yo creo que Jesús me ha hecho libre. Yo ya no voy llorando. Diciendo. Ay. Soy esclavo de ese pecado. No, no. Jesús me ha hecho libre. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo no voy a creerme esa mentira de la carne. Esa mentira de Satanás. Yo creo en la palabra. Va acompañado de fe. Se ha pregonado a lo largo de los siglos. Pero no todos lo han creído. La falta de fe siempre ha sido el problema. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 32 dice. Pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. La falta de fe no es un problema ahora. La falta de fe ha sido un problema siempre. El pueblo de Dios vio maná. Vio el mar abrirse. Vio maravillas. Prodigios que tú y yo ni hemos visto. Vio cosas admirables. Vieron las plagas. Y les duró un tiempo. Porque no tenían fe. Porque no confiaban en el Señor. El Señor podía haber mandado otra vez maná. Y les dura un tiempo. Podía haber hecho otro milagro. Y les dura un tiempo. Podía haber hecho otra obra prodigiosa. Y les dura un tiempo. Y eso es lo que la gente no entiende. Pastor. Ojalá ore para que algo pase. Y mi familia crea. Se puede admirar un tiempo. Pero los milagros no llevan a una fe que salva. Es más. Pueden llevar a pensar. Bueno. Son cosas que pasan. Mira esto. Sorprendente. La ciencia no lo ha investigado. Pero seguro que hay una explicación. Pero cuando no hay fe hermano. No importan los milagros. Hubieron unos leprosos que se curaron. No se curaron por médicos. No se curaron por los rabinos. No se curaron por nada que hicieron. No se curaron por una planta que tomaron. Se curaron por la mano de Jesús. Y después de curarse. Uno vuelve. Y adora. El resto vuelve a su vida. Esa es la evidencia que los milagros. No salvan. No salvan. Porque hay pueblo registrado en la Biblia. Que vio muchísimas cosas que yo a lo mejor ni veré. Y acabaron de espaldas a Dios. Y gente que no ha visto nada. Y cree. Jesús lo dijo en una ocasión. Bienaventurados los que no vieron. Y creyeron. No necesito ver para creer. No necesito ver para creer. El problema del pueblo siempre ha sido su confianza propia. Deuteronomio 8.17. No sea que digas en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano. Me han producido esta riqueza. Ese siempre ha sido el problema. La autoconfianza. No necesito al pastor. No necesito a los hermanos. No necesito a la iglesia. No necesito la ayuda de mi esposa. No necesito la ayuda de mis padres. No necesito la ayuda de mis hijos. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Y eso es un mensaje nos dice el mundo. Tú puedes. Pero el mundo no es verdadero. Tú puedes. Just do it. Solo hazlo. Ve adelante. Confía. Visualízalo. Cree en ti. Confía en ti. Tienes que empezar a valorarte. Tienes que empezar a reconocer que en ti hay potencial. Esos son los mensajes del mundo. Pero tristemente son los mensajes de algunas iglesias hoy. Porque el mundo enseña eso. Alimenta el ego de la gente. Eres un diamante, un bruto. La gente no te valora. Pero en ti hay potencial. En ti hay algo grande. Sácalo para afuera. No te dejes hacer pequeño. Crece. Cuando el evangelio es mengua. El mensaje del mundo es hay potencial en ti. El mensaje del evangelio es solo hay esperanza en Jesús. El mensaje del mundo es tú puedes. El mensaje del evangelio es no puedes nada sin él. El evangelio es contrario a eso y lo triste que ha llegado a las iglesias. Y eso sigue alimentando a personas que creen que se pueden salvar a sí mismas. No, yo lo hago bien. ¿Y sabes a dónde lleva eso? La mayoría de veces lleva al corazón farisaico y orgulloso de medirse con otros. Yo sí llegaría al cielo porque mi pelo es mejor. Mi familia es mejor. Mi matrimonio es mejor. Mi ropa es mejor. Entonces yo tengo una mesa privilegiada. La mesa VIP. La mesa de los que fueron más santos está para mí y los míos. Los otros van a pasar de así como quien no quiere. De milagro. Porque algunos piensan así, ¿no? Algunos piensan que son clase VIP. Algunos piensan que ellos se lo han ganado tanto. Incluso a veces si les pasa algo duro en la vida reclaman porque ¿cómo puede ser? Si yo soy tan obediente. Me he cuidado tanto y a mí me echan a la calle y ese hermano que yo sé que no está viviendo tan bien. Mira, le han promovido en el trabajo. El orgullo es normalmente propio de aquellos que se apoyan en sí mismos. Por eso el evangelio no da lugar al orgullo. El evangelio es la fuente de toda humildad porque el evangelio es la fuente de ni tú puedes ni tu hermano puede. Los dos estáis igual de perdidos, igual de necesitados de gracia y los dos, todos vosotros, vuestra única esperanza es Jesús y su obra. Aquí nadie es digno. Aquí el único digno es Jesús. Por eso cuando se tenían que abrir los sellos nadie aparecía, solo había desespero. Hasta que apareció el cordero y dijeron, solo él es digno. Aquí nadie puede tocar lo del Señor. Solo él es digno. Así que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo. La ley nos dejó viendo una situación trágica en nuestra vida, como Romanos 3.20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. ¿Sabes lo que significa ninguno en el original griego? Ninguno. Me gustaría decirte, no significa eso, significa uno, nadie. Nadie. No, nobody. Ninguén. No sé más idioma. Nadie. Ningú. Es así o se me olvidaría el catalán. Nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. La ley nos tiene presos con un cartel en la celda que pone sentencia, condenación eterna. Tú sabes los presos cuando les decían, tú eres ahorcado tal día, imagínate la vida de aquel que la sentencia es horca, muerte, guillotina, en aquellos tiempos. En una semana le cortamos la cabeza, imagínate preso Isabel a un día de morir. Eso es lo que la ley nos decía, presos y en cuanto te encuentres con Dios, condenación eterna. Eso es lo que la ley nos trajo para entender que sólo hay una opción para nosotros a fin de que seamos justificados sólo hay una justicia posible. Pablo en Romanos 10, versículos 3 y 4, decía eso de sus compatriotas, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que se porta bien. Ah, no, no, a todo aquel que cree, porque nadie se porta bien, porque nadie, si lo pones delante de la vara de medir de Dios, sale inocente. Pero Pablo habla de sus antiguos compatriotas, sus compañeros israelitas, sus compatriotas del barrio, del pueblo, con los que había estudiado en la sinagoga, en el templo, con los que había compartido rabino, con los que habían sido alumnos con él a los pies de Gamaliel y Pablo los mira y dice, qué pena, porque sé que tienen celo, sé que quieren lo mejor, quieren agradar a Dios, quieren portarse súper bien, cumplir cada mandamiento, pero se les ha olvidado una cosa, que su justicia no vale, es insuficiente, no es perfecta. Esa era la pena de Pablo por sus compatriotas, que buscan establecer su propia justicia. Por eso habrán algunos que cuando estén delante del Señor reclamarán. Escuché a un gran pastor decir una vez, cuando la Biblia habla del infierno, da dos indicaciones, habrá lloro y crujir de dientes. Él lo expresa de una manera muy bonita, dice, por un lado habrá lloro, personas que estarán sufriendo y sabrán que están ahí porque lo merecen. Y llorarán y llorarán y llorarán de terrible dolor y condenación. Pero habrá crujir de dientes. Esa expresión, él dice, que representa un enfado enorme. Cuando estamos así, con rabia, y es porque habrán otros que estarán con rabia de Dios por haberlos castigado. Porque habrán algunos que habrán odiado a Dios siempre, pero habrán otros que se habrán creído que merecían el cielo y odiarán a Dios por haberlos condenado. ¿Cómo puedo estar yo aquí y aquel sinvergüenza allí que yo sé que de vez en cuando pegaba un patinazo? Pero tú te querías ganar esto, la gloria. Y él era como aquel publicano que me decía siempre, hay de mí, no soy digno, no hay esperanza en mí. Y tú eras como el otro que decía, yo hay uno, yo oro, yo esto, yo aquello, yo falto un culto. Pero tú no podías justificarte a ti mismo y tú pensabas que sí, por eso muchos estarán con odio. Ahora, entendiendo ese propósito de la ley, Pablo da una gran noticia, un gran recuerdo, y es que mediante la fe, no solo llegamos a Cristo, sino que nos volvemos hijos de Dios. El versículo 25 y 26 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo hallo. Ha venido Cristo, ya no necesitamos al pedagogo. Ha venido Cristo, ya no necesitamos al guía. Ha venido el Cristo, ya no necesitamos el que nos custodia. Y tenemos al Señor. Y dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hace un tiempo una persona me miró y me dijo, pues, él es un firme defensor de un rapto que él considera que va a pasar en breve. Y él me decía, pues bueno, si tú no crees, te vas a quedar aquí. Yo me voy con Jesús. Y dice, está esto, me parece muy feo ese deseo de un creyente, quédate aquí. Y más sabiendo que bajo tu convicción los que se queden lo van a pasar bastante mal. Van a robar cabezas, sangre de creyentes por todos lados. Y ese es tu amor por mí. Pues tú te quedas. Yo vine con Cristo. Pero le hice una pregunta interesante. Le digo, ¿y qué hay que hacer para irse? Porque hay una cosa que yo tengo claro. Que se va a ir su pueblo. ¿No? ¿Tú crees eso? ¿Se va a ir su pueblo? Vale. ¿Quiénes son su pueblo? Aquellos que están en Cristo. Oye, yo estoy en él. Puedo estar confundido, a lo mejor, en alguna cosa doctrinal, pero estoy en él. Si realmente tú crees eso, yo me voy contigo. Pues yo estoy en Cristo. Puede ser que no te hagan muy clara esa verdad. Pero estoy en Cristo. Entonces, a lo mejor, me voy contigo y llego allí y digo, tenía razón. O a lo mejor, nos vamos cuando yo creo y nos juntamos los dos también y te digo, tenía yo razón. Pero tampoco creo que cuando lleguemos allí nos vayamos a echar cosas en cara. Porque no me imagino el cielo entre creyentes. Yo tenía razón. Tú tenías razón. Yo creí en esto. Tú no. Mira, y estamos aquí. Hemos pasado los siete años. Y yo no creo que eso sea. Y el Señor mirándonos como diciendo, para abajo otra vez. Vamos a empezar una nueva tierra, una nueva historia. Esta, no. Gracias a Dios no habrán reproches. Pero nadie llegará a la gloria ni al Señor por su perfección teológica. Nadie se vuelve hijo de Dios porque sepa cada coma y cada punto de las doctrinas. La doctrina es importante. Y hay doctrinas que si las negamos no hay esperanza. Aquellos que niegan que Jesús es Dios. Pero hay doctrinas que son grises en cuanto a nuestra capacidad de comprenderlas. Difíciles. Pero no dependen la salvación de esa comprensión, de esa doctrina. Porque aquellos que creen en Él se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy un firme defensor de la buena doctrina. Soy un firme estudioso de las escrituras. Dentro de mi capacidad de reconocer que soy limitado. También es limitado Sujel, MacArthur, Jonathan Edwards, Loera Spurgeon. No hay un teólogo perfecto. No lo hay. Todos somos hombres que se esfuerzan por intentar enseñar las verdades bíblicas a su congregación. Con celo. Pero gracias a Dios que no se van a ir con Cristo aquellos que tengan la 100% perfecta teología. Sí, los que tengan el fundamento del Evangelio. La fe en el Señor Jesús. El fundamento de nuestra fe en Cristo. En el Padre. En el Espíritu Santo. Sí, hay verdades fundamentales. Pero Pablo dice que somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Siempre ha sido fe, hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, están diciendo que hay que volver a la ley. Volver a la Torá. Que la Torá es imprescindible para salvarse. Pero yo os digo que Cristo es suficiente. Porque siempre ha sido cuestión de fe. Gálatas 3.6 dice. Así Abraham creyó y le fue contado como justicia. Él apunta a Abraham, nuestro padre. El padre de la fe. El padre de los creyentes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y les dice, ni Torá, ni Abraham. Fue fe desde el principio. Abraham creyó. Dios siempre ha tenido un pueblo marcado por la fe y la confianza en Dios. Obviamente, y lo veremos luego. Ese pueblo se santifica. Busca obedecer al Señor. Pero la esencia que es el pueblo de la fe. El pueblo de la fe. En Romanos 11.4. Pablo habla de un tiempo muy oscuro para el pueblo de Dios. Pero dice, pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. En un tiempo donde el pueblo había decidido postrarse ante la idolatría. En un pueblo, en un tiempo donde el pueblo de Dios había decidido rendirse a un culto pagano. Un Dios pagano. Dios tenía un pueblo, un remanente, siete mil, que no creyeron en Baal. Que no doblaron sus rodillas. En un tiempo donde todos se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Dios tenía tres, cuatro que no se postraron ante Babilonia. En un mundo que está postrado ante sus ideologías y cosas. Dios tiene un pueblo, un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente. Que no ha creído en el mundo, ni en la voz del mundo, en la voz de la serpiente. Ha creído en Dios, en su palabra, en Cristo y en el Evangelio. Somos el pueblo de la fe. Y esa fe no la tenemos por nuestros padres. Ni por nuestra cultura. La fe es un regalo de Dios por gracia. En 2 Corintios 4, 6, Pablo dice. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Si ha venido la luz es porque Dios lo ha dicho. ¿Cómo creó Dios? Haya luz. ¿Sabes cómo salva a Dios? Haya luz. Así como el mundo en tinieblas necesitó la palabra de Dios diciendo. Haya luz. Nosotros cuando estábamos en tinieblas necesitábamos que Dios dijera a nuestro corazón. Haya luz. Haya luz. Estaba todo desordenado y vacío. Haya luz. Yo voy a poner las cosas en orden también ahí. Yo hice un mundo nuevo de la nada. Y voy a hacer un mundo nuevo en ti. Haya luz. Es obra de Dios. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Hermano, no le puedes meter la Biblia a tu familia a martillazos en el corazón. Hay mucha gente que pelea contra su familia, pero no ora por su familia. Dobla mucho rodillas por ellos y dile Dios que resplandezca tu luz. Yo no puedo encender ese interruptor. Yo no llego. No llego, Señor. Yo no llego al corazón de mamá, al corazón de papá, al corazón de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. No llego, Señor. Pero tampoco llegaba el mío. Y tú encendiste la luz. Enciende la luz, Señor. Tenemos que orar por los perdidos. Predicar, sí. Dios le ha placido salvar por la locura de la predicación. Pero no podemos olvidar orar por ellos. Porque no podemos en la fuerza de nuestro brazo. No es por fuerza ni por violencia. Es por su espíritu. Necesitamos la poderosa obra de Dios alumbrando el corazón como hizo en nosotros. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Él hizo que Pablo viera la gloria de Dios en la faz de Cristo. Él hizo que nosotros viéramos su gloria en la faz de Cristo. Porque sólo a través de Cristo podíamos ser sus hijos. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A los que han creído en Jesús les ha dado derecho a ser sus hijos. Pero ahora pone nuevamente Juan un detalle. Que es una obra de Dios. No es nuestra. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Yo no me enfado con la gente que rechaza el Evangelio. No me enfado con los que se burlan del Evangelio. Ven mis creencias, mi manera de vivir, de ver, de enseñar. Y se pueden reír. Yo a veces traeis invitados a la iglesia y veo muecas. Caras de desprecio. En plan, vengo aquí por mis padres. No creo. Yo no me enfado. A mí no me provocan. Yo estaba de ese lado. Yo era igual de necio. Yo era igual de ignorante. Yo era igual de rebelde. Porque yo no me puedo enfadar con quien sé que no puede hacer otra cosa que reírse. Yo no me puedo enfadar. Tú no te puedes enfadar con un bebé porque se hace caca encima. Tú no te puedes enfadar con un bebé porque llora cuando tiene hambre. No puede hacer otra cosa. No sabe. Yo no me puedo enfadar si mi perro ladra. Es un perro. Yo no me puedo enfadar si la lluvia me moja. No me puedo enfadar si un pecador se revela. No me puedo enfadar si un pecador rechaza a Jesús. No me puedo enfadar si un pecador se burla de mi predicación. Porque no puede hacer otra cosa. A no ser que Dios traiga luz. Porque no lo puedo hacer yo, ni tú, ni el que lo trajo, ni el que lo invitó. Pastor, traigo un invitado. Hable con él. Que no es que yo lo vaya a hacer mejor y entonces crea. Pastor, he traído a alguien. Quiero que se reúna con él y le hable. Que no va a ser mi palabra quien la convenza. Vamos a tener un debate quizá más profundo que el que tenga contigo. Y puede ser que yo tenga más argumentos. Pero aunque le dé tantos argumentos que no pueda ni contestar, no va a creer. No es llevarle al predicador más listo y al teólogo más preparado a ver si lo deja contra la pared. Y dice, ay, no me queda otra, me rindo. Hubo una vez un alto dirigente que le dijo a Pablo, por poco me persuades. Casi me lías, ¿eh? Pero ese casi significa, tus argumentos eran buenos, pero aquí no hubo fe. Casi. Se quedó en un casi. Uy, pastor, con todo lo que le ha dicho, casi, casi. Sí, le faltó creer. Y eso nosotros no podemos hacerlo. Solo Dios. No es voluntad de hombre ni de carne. Solo de Dios. Solo de Dios. Dios hace a sus hijos. Dios hace a sus hijos. Dios. Dios. Dios es el que hace a sus hijos. Dios es el que elige y redime a su pueblo. Nosotros no fabricamos hijos de Dios. Pero los que estamos en Cristo, y ahora termina Pablo de una manera preciosa, de Cristo estamos revestidos. El versículo 27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y una cosa. Pablo no está queriendo decir aquí que el día que te bautizaste, te revestiste de Cristo. Porque nosotros no podemos olvidar que el bautismo es una muestra pública de algo que ya pasó. Nosotros no bautizamos gente para que se vuelva creyente. Nosotros bautizamos creyentes. Una vez alguien decía, pastor, qué bueno, el otro día se bautizaron 10 musulmanes. Digo, no. Los musulmanes no se bautizan. Sí, pastor. Digo, no. Se bautizaron 10 musulmanes que se convirtieron a Cristo y ahora son creyentes. Y están dando testimonio público de su fe. Cuando se bautizaron ya no eran musulmanes. Cuidado. Los musulmanes no se bautizan. Pero cuando dejan de ser musulmanes y han puesto su fe en Jesús, ahora sí. Bautizamos creyentes. Nosotros mostramos públicamente en el bautismo lo que ya ha pasado. Pablo en Romanos 6.3.5 lo dice de esta manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. No es que el día que nos bautizamos murimos, no. Es que el sumergirnos en las aguas, la inmersión en las aguas representa esa muerte, esa sepultura. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. En el bautismo, cuando nosotros hacemos la inmersión de la persona, estamos simbolizando externamente que él ha muerto. Y cuando lo sacamos del agua, estamos simbolizando que él ha resucitado en una nueva criatura. No es que pase. Damos testimonio público de lo que ya ha pasado. Y si estamos unidos a Cristo en su muerte, es decir, si nosotros hemos muerto también, también estamos unidos a Cristo en su resurrección. Si realmente hemos muerto al viejo hombre, resucitaremos en gloria. Garantía, garantía de Dios. Y Pablo dice, los que están bautizados en Cristo, los que están en Cristo, los que son uno en Cristo, tienen una cosa preciosa. De Cristo están revestidos. De Cristo están revestidos. Qué bonito. Cristo es nuestras ropas. Cuando Efesios 4, 24 dice, y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese nuevo hombre, ¿cómo luce esa ropa? Justicia y santidad. Pero es el resultado de ser nuevo hombre. No me voy a vestir de justicia y santidad para ser nuevo hombre. Si ahora soy nuevo hombre, tengo nuevas ropas. ¿Y cuáles son esas ropas? Muchas veces decimos, y es cierto, que esas ropas son justicia, esas ropas son santidad. Pero ¿quién es el justo? ¿Quién es el santo? Esas ropas son Cristo mismo. No estamos revestidos con las ropas de Cristo. Es que estamos revestidos de Cristo. Cuando Dios el Padre ahora nos mira, ve a Cristo en nosotros. Cristo no está en el otro lado y nos ve a nosotros ahí, aparte. Él ve a Cristo en nosotros. Su justicia, su santidad, su perfección. Él ya no ve nuestra inmundicia. Porque nuestra inmundicia no podría entrar en la gloria. Él ve el ropaje de Cristo. Y Cristo sí es justo. Y el que justifica, el que cree en Él. Y ahora, ¿quiénes son revestidos de Cristo? ¿Quiénes son bautizados en Cristo? Hermano, no hay distinción. Y eso es una noticia preciosa en la época. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay mujer ni hombre, hombre ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo. Ese es el lema de nuestro campamento este verano. En marzo no te lo puedes perder, hermano. Va a ser precioso. Vamos a salir, yo creo que, abrazados tan fuerte de ese campamento. Pero mira, no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo. Hay relatos escritos que dicen que algunos judíos, antiguamente y hasta hoy algunos todavía lo hacen, cuando se levantan por la mañana, hacen una oración que para mí es dolorosa decir, pero para que lo sepan a modo informativo. Señor, te doy gracias porque no soy un gentil, no soy un esclavo y no soy mujer. Esa es la oración que hacían algunos judíos. Porque los gentiles son perros, los esclavos no tienen libertad y las mujeres en aquel contexto ya saben cómo las veían. Mira qué oración. Y Pablo ahora suelta una cosa terrible. En Cristo no hay judío ni griego. No hay esclavo libre. No hay hombre y mujer. Sois uno. Es muy triste que hayan cogido ese versículo para decir que hoy la mujer también puede ser pastora. Porque ese versículo no está hablando de eso. Ese versículo no está diciendo, ahora como no hay hombre y mujer, sois no binarios. Ese versículo no es el precursor de la ideología de género. Ya no hay hombre ni mujer. Ahora es neutre. Ese versículo no dice eso. Ese versículo tampoco está diciendo, todo el orden establecido por Dios a la basura. Ya no hay hombre ni mujer. Ahora la mujer es cabeza del hogar. No, no. Dios está hablando de que un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Ahí Dios está hablando de una cosa. Estar en Cristo. Salvación. Y para la salvación, da igual si naciste en Europa, en América o en Perú, o en Oceanía o en Asia o donde quieras. Para la salvación da igual si eres hombre y mujer. Para la salvación da igual si tienes 15 o 55 o 90 y estás en tu último momento del hospital. Para la salvación no importa si naciste en una familia de esclavos o naciste en una familia más rica de Jerusalén. Para la salvación. Lo importante es la fe en Cristo. Señor, yo creo en Jesús. Oh, pero eres mujer. No, no, no. ¿Qué vas a dar problema en el cielo? Y hemos dicho que va a haber tranquilidad, paz y gozo. Y vas a llegar al cielo y vas a decir, no me gusta cómo está decorado, la mesa no está bien puesta, la comida está salada, la hermana glorificada me sigue mirando un poco mal. No, no, solo hombres. Solo hombres. No. Señor, creo en Jesús. Pero es gentil. Yo no quiero. Yo no quiero indios en el cielo. Yo no quiero un egipcio en el cielo. Yo no quiero alguien pakistaní en el cielo. Yo quiero blancos. Una raza aria. Que le dé belleza. Ahí. Que parece United Colors of Benetton. El cielo. No. Todo blanquito. Todo hombre. De 30 años. Y ricos. No. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Crees en Jesús. Somos hermanos. La belleza del evangelio. En un mundo. Donde la gente sale y dice. Los ecuatorianos son. No te fíes de los bolivianos. Los españoles. Tela de racistas. Los europeos. Tela de vagos. Los catalanes. Tela de tacaños. Los peruanos. Tela de traicioneros. Los colombianos. Tela de tramposos. Aquí son hermanos. Aquí no hay bandera. Y la cultura nuestra queda a la basura. Y ese estiércol. Porque ahora tenemos la cultura de la palabra. En un mundo donde vas a un restaurante. Y los ricos tienen sus restaurantes. Estrella Michelin. Ahí no entramos. Y luego está. El chonero. Donde van los pobres. A gastarse 15 euros. En un plato. Que si pueden comer 4. Lo aprovechan. Uno. En esta sala hay gente que vive en una habitación. Y gente que tiene su casa ya apagada. En esta sala hay gente que tiene que venir en autobús. Y gente que tiene un buen coche. En esta sala hay gente que tiene una empresa. Y hay gente que es empleado por horas. En esta sala hay gerentes y limpiadoras. En esta sala hay españoles. Hay ecuatorianos. Rusos. Romanos. Bolivianos. Brasileños. Porque en esta sala somos uno. En Cristo. Lo más hermoso del evangelio es esto. Dime que lugares en este mundo. Donde es Israel contra Palestina. Rusia contra Ucrania. Este contra aquel. Dime un lugar donde veas esto. Que no sea la iglesia. No hay otro. Esto no pasa en otro sitio. Esto solo lo puede hacer Dios. Esto solo lo puede hacer Dios. Porque posiblemente si Dios no lo hubiera hecho. Tú y yo no estaríamos hoy aquí juntos. Ni nos abrazaríamos en la entrada. Ni habríamos tenido mucho contacto. Barrios diferentes. Ambientes diferentes. Culturas diferentes. Pero estamos aquí. Amamos comer juntos. Desayunar juntos. Pasear juntos. Compartir juntos. Adorar juntos. Porque aquí somos uno en Cristo. Qué hermoso. Un pueblo de toda lengua. Tribu y nación. Que lo único que importa no es si son judíos o griegos. Esclavos o libres. Hombres o mujeres. Lo único que importa es que tú y yo hay una cosa que nos une. Que hemos puesto nuestra fe. En Cristo. Jesús. Judíos y gentiles. Pablo le dice en Efesios 2. 18-19. Porque por medio de él. Los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. En un mismo espíritu. Así pues. Ya no sois extraños ni extranjeros. Sino que sois conciudadanos de los santos. Y sois de la familia de Dios. Sois de la familia de Dios. Hombres y mujeres. Mira lo que dice Pedro. En primera de Pedro 3.7. Y vosotros maridos. Igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Como con un vaso más frágil. Puesto que es mujer. Y mira que dice. Dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Es tan creyente como tú marido. Es tan hija de Dios como tú. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Porque aquí no hay bandera. No hay patria. No hay cultura. A mí no me importa cómo eran los paraguayos o los argentinos. Ah es que los argentinos son así. El argentino convertido a Cristo. No. Ah es que los españoles son así. El español convertido a Cristo. No. Ay pastor. Es que los españoles tienen mal carácter. No. Tiene que ser afable. Manso. Si está en Cristo. A mí no me vengas a decir. Es que yo soy así. No. Eras. Eras. Somos nuevos. Somos nuevos. A mí no me importa. Yo ya lo he dicho siempre. Soy la persona menos patriota del mundo. Y me llevo bastante mal. Me cuesta. Me cuesta. Tengo que orar para soportar a los que son tan patriotas. Yo en tiempo de mundial apago Facebook. Apago tele. Porque no puedo con los hermanos que de golpe parece su país es lo mejor. Tienen a cuatro cojos jugando y creen que son el Dream Team. Solo porque tiene su bandera. Y vienen a España, comen, tienen techo y dicen. No, pero mi país, es mi país, es mi país, es mi país. Yo no puedo con esa gente tan arraigada a una patria. A una patria impía. A una patria mundana. A una patria que no nos ha hecho nada. ¿Por qué debemos ser tan patriotas? Con un país, sí, que disfrutemos de la hermosura. Pero hermosura hay en España, hay en Brasil, hay en Bélgica, hay en Holanda, hay en China. Porque hay hermosura donde Dios creó cosas. Mi patria es el reino de Dios. Mi familia son los que están en Cristo. Mi bandera, el Evangelio. Mi constitución, las escrituras. Mi rey, Jesús. Lo demás, vivo ahí. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo no soy un patriota. Soy un extranjero y un peregrino. Porque el mundo y mi patria me dicen derecha. Y mi rey me dice izquierda. Y yo voy con mi rey. Bueno, mi rey no es de izquierdas. No, no, no. Mi rey siempre dice derecha. Hermanos, somos uno. Estamos en Cristo. Colosenses 3, 10 y 11 dice. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío. Circunciso, incircunciso. Bárbaro, escrita, esclavo, libre. Sino que es Cristo. Es todo. En todos. Ah, pastor, yo era. No me importa. ¿En Cristo qué eres? Pastor, es que a mí, si supiera lo que hice, no me importa si has matado. En Cristo hay esperanza. Para el asesino también. Para el abusador también. Para el codicioso, para el orgulloso, el soberbio. A mí no me importa tu pasado. No me importa tu pasaporte. Me importa una sola pregunta. ¿Quién es tu Señor? Si es Cristo, siéntate a mi mesa. Apartamos el pan con alegría y sencillez de corazón. Cantemos a nuestro Señor. Porque pasaremos la eternidad juntos. Así que Pablo culmina con el último versículo y vuelve a poner a Abraham en escena para rematar toda su enseñanza. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Mira lo que dice. No dice si sois de un pueblo geográfico. No dice si sois de una nación geográfica. No dice si sois de un país. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Lo que te hace descendencia de Abraham es solo una cosa. Cristo. Por eso Jesús le dijo a unos israelitas, religiosos, fariseos. Le dijo. Si Abraham fuese vuestro padre, me escucharíais. Pero sois del diablo. Ahora ve tú a una nación como esa. Vete a Israel un rato y dile a un judío ortodoxo en la cara. Si Abraham fuera tu padre. Ya vas a correr. Más que Usain Bolt. Porque él te va a mirar y te dice. Yo soy linaje de Abraham. Y tú eres un perro genuino. Que además crees en un falso Mesías. Fuerte. Fuerte. Pero Pablo, que era fariseo. Que tenía linaje. Que tenía sangre. Pablo dice. Lo tengo todo por básula. Porque lo importante es lo que tengo ahora. Cristo. Cristo. Cristo es todo. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Y herederos según la promesa. En Cristo se cumple la promesa hecha a Abraham. En Génesis 22.18. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Si tú estás en Cristo. Cristo. Pablo dijo que es la descendencia. Recuerdan Pablo dice. No dice descendencia. Dices descendencia. No es simiente. Es simiente. Si estás en Cristo. Estás. En esa bendición. De Dios. De Dios Abraham. Amado hermano. Llegamos al fin del capítulo 3. Y yo solo tengo una cosa que decir. Cada día me enamoro más de Jesús. Cada día me miro más en el espejo. Y solo encuentro fallas. Solo. Cuanto más leo la palabra. A veces que digo. Hoy no la voy a leer. Porque cada vez que la leo. Me golpea. Hasta hoy. La abro. La estudio. La leo. Digo. Yo no. Yo no. Yo no cumplo. Yo no llego. Me esfuerzo. Lucho. Pero. No llego. Me miro en el espejo. Y digo. No. No. No alcanzas. No das la talla. Pero me enamoro cada día más de Jesús. Porque cuando me miro en el espejo. Digo. Ay. Pero lo hermoso. Es que Dios no me ve a mí. Que vea Jesús. En mí. Y hermano. Cada día recuerdo. Cuanto he sido perdonado. Quiero darle más de mi vida. Yo. Yo no. A mí no me cuesta congregar. Porque él merece que yo congregar. A todos los días. No me cuesta leer la palabra. Porque él merece que la lea todos los días. No me cuesta. No me cuesta hablar con él un rato. Porque él merece que hable con él todo el día. No me cuesta cantarle. ¿Cómo me va a costar cantarle? Con todo lo que ha hecho. Él me ha perdonado mucho. Y yo lo quiero amar más. No lo amo lo suficiente. Para lo mucho que me ha perdonado. Yo reconozco. Como hemos cantado. Que mis faltas son muchas. Pero su gracia es inmensa. Yo escucho estas cosas. Y yo veo más allá de teología. Yo veo a mi Salvador. A mi Señor. Y mis deseos. Y mi deseo es darle más cada día. Iglesia. Que saber esto. Que saber todo lo que tienes por gracia. Te lleve a darte más a tu Señor. Cuando te dé pereza. Buscar al Señor. Recuerda todo lo que el Señor te dio. Él no tuvo pereza en ir a la cruz. Él no tuvo pereza en subir al madero. En que ser clavado. En recibir latigazos. Él no tuvo pereza. Tú no puedes tener pereza en congregar. En orar. En leer la palabra. No porque él no tuvo pereza en salvarte. Él merece mucho. Él te ha perdonado mucho. Iglesia sal hoy de aquí enamorado de Jesús. Pero también sé que hay gente aquí que no es iglesia. Invitados, amigos. Nunca penséis que nosotros nos creemos mejor que vosotros. Nunca penséis. Mira esto. Los religiosos se creen más buenos. No, no, no. Si precisamente nosotros reconocemos cada día que somos malos. Reconocemos cada día que somos débiles. Reconocemos cada día que somos pequeños. Y cada día reconocemos que estamos de pie. Porque el Señor sigue renovando su misericordia cada mañana. Y sin ningún tipo de rabia ni obligación. Yo solo te quiero dar el mejor consejo. Que te puede dar alguien en la vida. Reconoce que tú también eres malo. Miserable y pecador. Y que no tienes esperanza. Que el día del juicio la sentencia es culpable. Como lo era para nosotros. Pero si hoy dices. Me arrepiento. Me arrepiento de ser quien soy. Me arrepiento de toda mi maldad. Me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy decides decir. Jesús. Solo tú eres mi esperanza. Lo que tú hiciste. Pagar el precio por mis pecados. Si tú pones hoy tu fe en él. Y decides cambiar el rumbo de tu vida. En vez de correr para atrás de él. Correr hacia él todos los días. Serás salvo. Y puedes haber sido la peor persona del mundo. Y decir. Yo no lo merezco. Nosotros tampoco. Pero recibirás gloria. Si hoy te arrepientes de tus pecados. Y crees en el Señor Jesucristo. Serás bendecido como nosotros. Iglesia como nosotros. Revestido de Cristo como nosotros. Así que. Aquellos que no estáis en Cristo. Hoy es día. De arrepentiros. Y creer en él. El Señor no rechaza un corazón. Constricto y humillado. Vuelve. Arrodíllate. Delante del que te hizo. Y que te creó. Porque si has nacido. Es por su voluntad. Y solo dile. He pecado contra ti. Me arrepiento. Quiero vivir para ti ahora. Que el Señor. De fruto en los corazones. Señor te damos gracias. Por tu palabra. Y por este mensaje. Que has traído a nuestro corazón. Gracias por exaltar a Cristo. Gracias Señor. Por mostrarnos. Con claridad. Que nuestra única esperanza. Es Jesús. Y llévanos. Padre amado. Llévanos. Condúcenos. A obedecerte. En gratitud. Por la salvación. Y la gracia recibida. Y danos fe. Señor. Cada día más. Para seguir. Creyendo firmemente. Tus promesas. Y da fe a aquellos. Que hoy no creen Señor. Para que pongan su fe en Cristo. Y sean hijos tuyos. Salva. Restaura. Edifica. Instruye. Fortalece. Consuela. Anima. Obra Señor. En cada quien. Conforme a tu voluntad. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La librería. Gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video